hace tres años el planeta tierra cambió los animales y las plantas empezaron a evolucionar como locos para prevenir la destrucción del mundo y para mantener la paz mundial los humanos despertaron la habilidad de controlar monstruos para pelear literalmente pokémon estos despertados son llamados pet master son llamados embajador imperial murón que es la profesora de la clase 3 de la tercera escuela preparatoria de changan a partir de ese año el planeta tierra entró en una nueva era recuerden todo esto vendrá en el examen eso es todo por esta clase mañana tendremos una examinación para hacer para ser un entrenador mañana tendrá tendremos una examinación para ser un entrenador de monstruos y antes interesados tendrán que traer a sus padres para poder asistir mi nombre es gao peng tengo 18 años soy un estudiante de la tercera preparatoria de changan sueñé con convertirme en un embajador imperial recientemente me encontré con un problema felicidades al usuario por vincularse con el sistema de evolución de monstruos el sistema puede ayudar a los usuarios a identificar y revelar información de los monstruos por favor hagan buen uso de ello a menudo veo esta extraña interfaz no sé si esto sea una luces alucinación por el estrés ok ya empezamos directo con monstruos aquí nombre araña de placas grises nivel 3 calidad monstruo de bestias maestro de bestias atributo ordinario estado sano irritado debilidad juego como no luce esto no luce como una ilusión esta araña de placas grises es la que creó la abuela chen verdad recuerdo que la profesora murón dijo que estas arañas son muy gentiles tan gentiles que ya te atacó gentil mi trasero abuelita chen tu araña está fuera fuera mordiendo gente el liderante casi te has puesto al día tan rápido que quieres que quieres que quieres debilidad fuego cierto usaré fuego vamos ok creo que así no funciona un encendedor pero bueno tenia razón el fuego es efectivo espera un segundo el fuego es muy pequeño y ahora le hiciste enojar este tipo parece haberse enojado conmigo un piso más estoy en casa da sin estar en casa mientras llega a casa estaré seguro llegué da sí este es monstruo de él pequeña cosa todavía quieres jugar ok entonces este es la mascota del prota está muy cool está muy cool a pesar de ser un insecto todavía quieres jugar y escapó eres rápido pequeñín cuando te vinculas con un monstruo te puedes comunicar telepáticamente con él quiero comer quiero comer porque llegas tan tarde me estoy muriendo de hambre forma no combatiente de edad así los monstruos tienen dos formas en total forma de combate y forma pasiva en el modo pasivo los monstruos reducen su tamaño para reducir el consumo de energía y también puedes recuperar lentamente algunos daños menores ok ok cocinaré para ti ayúdame a poner la bolsa en el gabinete ok no mames wey hace rato era el tamaño de la puerta es tiempo de mostrar mis verdaderas habilidades la cena de nutrición especial está lista luce delicioso come despacio no te vayas a ahogar nombres y empiezas de garras amarillas de lomo morado nivel 7 grado ordinario atributo jean atributo veneno estado feliz debilidad trueno fuego evoluciona élite disponible requerimientos de la evolución no sé qué es ese signo evolucionó un monstruo de grado normal a grado élite acaso leí bien los monstruos se dividen en grados ordinarios grados élites y grados perfectos subididos en bajo y alto mientras más es alto sea un grado del monstruo más grande es su potencial si puede ser evolucionado a la cantidad de élite significa que puede ser promovido a la calidad perfecta después un monstruo grado perfecto es un monstruo que puede atravesar la barrera legendaria y alcanzar un grado lord hagámoslo hagámoslo estoy realmente feliz da si te aseguro que te promocionaré al grado élite pero dunque ¿qué rayos estás diciendo? primero primero veamos los requisitos de la evolución requisito de la evolución a grado élite jinshen hang esta hierba especial crece en lugares con una densa energía yin los monstruos de atributo veneno se sienten atraídos a ella ocupas 10 piezas un material especial producido cuando un rayo cae en un árbol esto genera que se junten los dos atributos número requerido una pieza núcleo producido en el interior de un monstruo del atributo trueno contiene una gran cantidad de energía del atributo trueno una pieza la hierba jinshen es fácil de obtener gastando una pequeña suma de dinero puedo conseguir la madera del trueno pero el núcleo cristalizado del trueno es un problema los núcleos cristalizados de los cinco atributos comunes cuestan 8 créditos un atributo como el trueno el núcleo puede llegar a costar al menos 10 créditos ¿verdad? es un poco costoso después de la formación de la alianza del nuevo mundo la economía común fue cambiada por la economía de la alianza y los créditos los créditos son una moneda premium basada en las monedas de la unión 10.000 monedas de la unión se pueden cambiar por un punto de crédito cuando mis papás tuvieron su accidente el estado me dio 20 créditos como pensión solo tengo 11 créditos ahora lo cual es apenas suficiente para obtener los materiales para la promoción de DASI es solo para actualizar a DASI pero no podré comer el resto de los días hambre, todavía quiero comer eres un cien pies comer está bien, está bien, ya voy toma, todo tuyo, cómelo no agarre nuestro estómago no hay nada imposible en el mundo es solo un poco de dinero el método de evolución está disponible pero no tengo dinero para comprar los materiales de... es realmente una desilusión es verdad si la información del sistema es correcta tal vez pueda convertirme en un entrenador de monstruos exactamente eso sería lo ideal eso es lo ideal la evolución de los monstruos siempre ha sido un misterio que exploran los entrenadores de monstruos sin embargo yo puedo ser directamente el que se convierta en el mejor de todos sí, literalmente el mejor cuando llegue el momento puedes conseguir más dinero del que imaginas mañana tendremos una examinación para ser un entrenador de monstruos estudiantes interesados tendrán que traer a sus padres para poder asistir cierto recuerdo que la maestra Murón dijo que había un examen para ser entrenador de monstruos mañana no creo que el periodo de registro ya haya cerrado solo 3 minutos restantes a darle, a darle cargando solicitud, espero un poco felicidades ha sido registrado exitosamente conseguido este tipo aunque no parece la gran cosa este tipo de manga me gusta bastante de monstruos específicamente monstruos que pueden evolucionar ese es mi uff, mi pick y el sistema siempre tienes que agregar el sistema el sistema knock, 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 knock ah buenas, Xiaoping Tengteng, vecina de Gaopeng buenos días, hermana Tongtong ¿a qué se debe que me visitas tan temprano? esto, estoy yendo a tomar el examen de entrenador de monstruos te quería preguntar si podrías cuidar de cuidar a Dasi por unos días en lo que no estoy sin problema, no te preocupes va a tener, ve a tener el examen genial, podría hacer mis exámenes con tranquilidad muchas gracias hermana Tongtong claro, cuando regrese te traeré algo de comer adelante y suerte en tu examen tu calificación es ordinaria y no eres lindo ¿cómo se involucró Peng con un monstruo tan malo como tú? ¡Ey! ¡qué grosera! ¡Ey! el viejo se podrá se pondrá furioso cuando se entere viejo, quiero decirte algo no te molestes Xiaoping firmó un contrato con una bestia un cien pies de garras amarillas de espalda própura de grado ordinario ¡qué mierda! las bestias de rango ordinario tienen un potencial muy limitado y son difíciles de entrenar ¿por qué no hablas con él? ¿crees que lo podría persuadir? es igual a ti en la superficie no le importa nada pero en realidad es terco como un buey y esos cien pies de garras amarillas de espalda própura es lo que le dejaron tu hija y yerno por cierto todavía no ha tenido con todavía no han terminado con su negocio allá me preguntas deberíamos matar a todas las personas desobedientes y las reemplazaremos con obedientes ¿disculpa? no hay escasez de talentos en este mundo está bien olvídalo tienes tus propias ideas es mi culpa por hablar de más sobre Xiaoping no te preocupes conmigo aquí él no correrá peligro ok no sé ni qué mierda está pasando presidente usted quería verme dile a los del laboratorio que solo les daré 5 meses más y que si no pueden hacer su trabajo no necesitan existir también está el problema de la sucursal de King Hai que Li Ye debe resolver en 7 meses no tengo mucho tiempo para que él pierda iré ahora mismo Xiaoping dentro de un año todo se resolverá y luego iré por ti ok entonces ese es el abuelo ok entonces lo están protegiendo de algo supongo que tiene que ver con el asesinato el asesinamiento el asesinato de de sus padres monstruos de la ciudad Chang'an hay muchas personas al parecer ser entrenador de monstruos es muy solicitado Xiaoping por aquí ¿Li Song? ¿Realmente eres tú Xiaoping? ok ¿Qué pedo con este? su cabeza está enorme Li Song Zhang Song Li Junto hola tía oh disculpa no parece madre aquí ¿cómo creció tanto? what the fuck Xiaoping viniste a ver el examen de los entrenadores de monstruos estamos aquí porque nuestra madre está tomando el examen ok 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 son niños chiquitos ok ok aunque ella no ha pasado el examen tres veces tengo esperanza de que pasara esta vez hermana ¿cuántas veces te he dicho que no me golpees la cabeza? sospecho que que mi IQ está bajando eso no tiene nada que ver conmigo no estoy aquí para tomar el examen ¿qué? bien los jóvenes deben de ser ambiciosos quise ser entrenador de monstruos más joven de Shang'an se nazca hoy no es tan bueno como dijo la tía solo vine a probar suerte el entrenador de monstruos más joven de las joder que puto asco de persona ahora el requisito para ser un entrenador de monstruos es tan bajo ¿puede un perro o un gato participar? ¿qué dijiste? creo que es ridículo que un niño espere convertirse en un entrenador si puedes convertirte en un entrenador hablando ya debe de ser un entrenador de monstruos maestro tú recordaré esto ¿quién es ese tipo? ¿qué ocurre con él? el hijo del grupo Wang ha fallado cuatro exámenes de manera consecutiva van a Xiao Peng ver a Xiao Peng tan joven lo enfureció miren la puerta se abrió todos el examen para entrenador de monstruos inicia ahora mismo por favor tomen el examen de manera ordenada Xiao Peng examinador del jefe de la división de monstruos en la ciudad bienvenidos al examen para ser entrenadores de monstruos el examen se dividirá en dos partes el examen teórico y el práctico el primero es un examen escrito si les muestran tres videos en una pantalla grande se les mostrará tres videos en la pantalla grande después para pasar deben describir el monstruo que aparezca en el video listos o no el examen inicia una ballena ok parece bastante interesante el examen ese fue el primer video tienen 20 minutos para pensar en su respuesta que tipo de monstruos ese no tengo ni idea como se supone que lo observemos en tan poco tiempo eso es todo lo intentaré el año siguiente cualquiera que haga más ruido será castigado por hacer trampa y será expulsado de la sala de examen esta vez el examen es más difícil de que otros años afortunadamente recibí la pregunta del examen por adelantado sigue fingiendo tenía razón puedo verlo el sistema también está influenciado por mi conciencia subjetiva me dio la información que esperaba del fin de la tormenta le gusta la música relajante tomar el sol y comer todo tipo de mariscos teme a los ataques de atributos oscuros y odia las ondas sonoras desordenadas nice hostia y le dio a la cámara gorila poderoso le gusta escalar árboles y le gusta comer bananas teme a los atributos del atributo veneno personalidad impaciente se enoja con facilidad una mantis a ver mantis religiosa de hierro se llama así mantis guadaña ok no mantis guadaña pelea con coraje y fuerza un monstruo carnívoro le gusta comer todo tipo de insectos es débil al tipo de fuego aquí acaba aquí acaba el tiempo del examen entreguen sus hojas espera un poco aquí para sus resultados no dejen las instalaciones ok una hora después aquí están los resultados del examen ahora anunciará las personas que pasaron liu shukin lixen li sanhong eso la waifu pasó wang shu como esperaba pues si pendejo te pasaban las respuestas idiota todos los anteriores han cometido algunos errores pero han aprobado sus exámenes les deseo suerte en el examen práctico a los candidatos que pasaron gaopeng verdad porque no escuché tu nombre no pasaste el examen verdad esto no debería pasar hay un error en la información que me da el sistema para terminar quien es gaopeng soy yo nunca esperé que quien consiguió el puntaje perfecto fuese tan joven los talentos son realmente jóvenes que un puntaje perfecto en el examen escrito y lo hizo este mocoso se ve muy joven como de secundaria verdad el futuro parece prometedor puede que se convierta en el entrenador más joven de la ciudad de changan obtuve un puntaje perfecto lamento decepcionarte maldición que gente wey que no puerta abriéndose que sitio más grande bienvenidos a la plaza del segundo examen el examen es muy fácil las habitaciones detrás vuestro hay monstruos si en una semana tenéis si en una semana tenéis que evolucionar al monstruo de vuestra habitación pues habrás pasado la prueba todos los materiales que uséis en el examen los pagaremos nosotros pero si no ha subido la calidad tendréis que pagar los materiales usados claro el material también tendrá un límite si os pasáis mucho de límite también preparados examinador del examen ahora que toda la gente coja su número de habitación con este tipo de elección de habitación no puedes saber qué tipo de monstruo te tocará no me extraña que la gente diga que este examen es más difícil niñato ya verás en este examen espero que me toque uno fácil qué pasó ok porque sonríe ok este pendejo este pendejo está trabajando con con este idiota no me sorprendería me ha tocado la habitación número 6 y a ti cuál a mí me tocó el número 10 le pedimos que cada uno vaya a la habitación que les tocó el examen empieza soy el encargado de la habitación número 10 si durante el examen necesitas algo llámame muchas gracias claro que le iba a tocar algo difícil estado del monstruo enfermo de virus tipo oscuro inútil qué le ha pasado a este mono de agua han experimentado mucho con él debido a eso las propias energías de su cuerpo se han estabilizado y terminó siendo considerado inútil así que abandonaron al mono de agua y como nadie lo quería se usó para el examen jefe link por qué añade a ese mono de agua enfermo en la lista de monstruos del examen no te interpongas sé lo que hago no te preocupes ya está todo listo te aseguro que ni dios puede pasar a este examen que el mono de agua haya podido sobrevivir hasta ahora es nada más que un milagro que nunca ha sucedido en otro examen pero las posibilidades que se puede evolucionar es muy baja así que es más difícil que cualquier otro examen si quieres yo te puedo ayudar a apuntarle al siguiente examen gracias por tu movilidad pero creo que seguiré con él vale entonces te deseo buena suerte mira wey hasta está llorando cabrón si todo está bien porque no funciona la energía está muy inestable no hay manera no hay manera yo abandono imposible ya no se puede salvar pa no te preocupes te aseguro que te ayudaré dude tienen sentimientos ay no puta madre cabrón primero espera evolución normal primero tienes que estabilizar la energía y después evolucionarlo evolución especial con el virus absorber el virus después matar al virus gran posibilidad de que salga una nueva especie calidad más baja más baja más calidad baja raro hay dos planes de evolución evolución normal materiales ok cada 10 kilos varios materiales la evolución normal gasta demasiados materiales se pasa del límite del examen parece que tengo que jugármela pues ni modo a jugármela yaocao usar como desayuno comida y cena tres días seguidos después usar el alma del monstruo y el corazón del monstruo añadir el ácido yeguan feng yegua feng 3 gramos gugeku 2 unidades y kaolin sei 3 hojas hacer que el mono de agua se bañe dentro esta es la lista de materiales necesarios yeguan feng todos estos materiales tienen veneno mortal tú quieres evolucionar el mono de agua o matarlo una enfermedad especial requiere una cura especial no te preocupes sé lo que hago máxima nota en el primer examen gao feng es otro que solo sabe hacer cosas en papel 3 días después bajenme puedo seguir con el examen ¿por qué? solo faltaba un poco para que evolucionara ¿dónde me equivoqué? no tiene lógica he hecho todo a la perfección pero ¿por qué no funciona? al parecer lo que dicen no es mentira todas las heridas visibles se curaron y al ser el primer paso las energías del mono de agua han mejorado mucho el corazón del monstruo empezó a tener efecto ahora solo falta poner el mono de agua en el ácido esta es la llave de la jaula los monstruos del examen no te atacarán pero el mono de agua que te ha tocado ha sido opuesto a experimentos muchas veces no se sabe con exactitud así que ten cuidado sin un pacto es difícil de hablar con el monstruo si ahora saco el mono de agua puede que me ataque pero ya estamos a este punto solo puedo confiar en él ahora te saco pero te tienes que comportar bien sal ok pensé que lo iba a atacar es más importante tu evolución así que tranquilo compórtate y entra a bañarte un rato te prometo que después seramos un nuevo tú se arrancó pelo dios mío es más listo de lo normal confía en mí esto yo de la evolución pero necesito que seas valiente bastante da bastante pena tanto humo la alarma de incendios fue activada en la sala 10 por favor ok se equivocaron ¿qué está pasando? parece que el joven cometió un error y construyó un incendio en la sala 10 vamos a echar un vistazo apúrense la sala la sala 10 está adelante parece que no desperdicié mi dinero la olía es realmente confiable ¿qué? ¿dónde está el fuego capitán? no hay fuego solo humo ¿hay un error? ¿eh? hermano Sao ¿qué te trae aquí? estaba haciendo mucho ruido así que vine a revisar lo siento quedé fascinado cuando estoy ocupado y no presté atención la sala 10 fue revisada y está bien por favor apaguen la alarma no hay nada aquí todos vuelvan atrás ¿qué pasó? ¿una visión causada por el cultivo del monstruo? dios hubo mucho ruido ¿no? este niño es muy joven muy joven y experto no hay monstruos en la sala parece que el experimento falló jaja no podrás fingir esta vez ¿qué demonios? ¿qué es esa cosa? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿es el simio del río rojo? parece que no fue solo el examen escrito este niño lo hizo se completó la evolución exitosamente el simio del río rojo esquiva sustitutivamente las habilidades de tipo muertes sensacionales nombre del monstruo Battlebound Dead Ape nivel de un monstruo 11 calidad de monstruo élite atributo no muerto estado del monstruo débil excitado debilidad del monstruo la luz nunca pensé que iba a funcionar el sistema es asombroso es solo una pequeña prueba en el futuro mientras tenga los materiales podría ascender a cualquier monstruo después de evolucionar su cuerpo es mucho más grande el gas que envuelve los huesos realmente es sólido los huesos parecen estar hechos de metal Maestro Feng este debe ser un nuevo tipo de monstruo jamás descubierto y es un monstruo no muerto precioso si los no muertos no son muy si los no muertos no son muy comunes incluso dentro de la alianza pero lo que es realmente precioso no es el nuevo monstruo sino es este chico que creó a este nuevo monstruo examinador Feng mire logré evolucionar al Red Ape al Red River Ape muy bien eres digno de ser el primer lugar en el examen escrito wow wow bien ya te ayuda a mejorar tu calidad sigues entonces insatisfecho grrr los monstruos que se han ascendido son dados a los empleados de la asociación como recompensa en el pasado vi a algunos de estos monstruos pero esta vez el monstruo es diferente lo conseguiré parece que este monstruo es muy dependiente de ti en ese caso te lo daré eso puto tú quisiste tú quisiste meterlo en problemas wey obviamente no vas a obtener obtener absolutamente nada de esto pendejo si crees que vas a obtener algo de esto eh yo bueno si insistes no me voy a negar verdad en ese caso te lo daré tomarlo dármelo a mi si este es un nuevo tipo de monstruo que no está registrado y se desconocen los datos sobre todos los aspectos sin embargo parece que la actualización fue exitosa así que definitivamente no está perdiendo nada no estás perdiendo nada que te parece quieres llevártelo actualizar correctamente más que más que eso originalmente era una calidad ordinaria después de convertirse en una calidad de élite siempre que supere el nivel 20 puede ser promovido directamente a un monstruo de clase épica no se puede decir que ya es un monstruo de clase épica y todavía son raro los no muertos dios mío porque creo que esto ya no es un simio del río rojo de todos modos parece que quiere ir contigo no lo dejes solo acéptalo espera presidente esto parece estar fuera de orden de acuerdo con la regla de la asociación los monstruos evolucionados con éxito generalmente se abertorgan a los empleados de la asociación además este simio de río rojo se ha aprobado seis veces no tienes por qué ser esta vez cuando se actualizó sí presidente este monstruo debería haber sido eliminado este niño no es tan joven este niño es tan joven cómo podría mejorar un monstruo que está a punto de morir entonces tener a tal monstruo para avanzar ciertamente no es algo que una persona con una edad tan joven y casi sin experiencia pueda hacer sí debe haber hecho trampa trampa qué tipo de trampa bueno no de manera que no de manera que este pequeño amigo deba estar haciendo trampa la razón principal es que la dificultad de este examen está mucho más allá de la que un entrenador junior puede manejar tal vez este hermano pequeño también conocía algunos métodos en alguna parte y curó accidentalmente al monstruo entonces este resultado puede no ser verdadero nivel de este hermano pequeño lo que quieres decir es atrapó una rata muerta por un gato ciego para que el monstruo ascendiera así que los resultados de la prueba no son válidos no es inválido después de todo el resultado es exitoso y el certificado que debe combinarse aún está por destrejarse de lo contrario se cuestionaría la imparcialidad de la asociación pero este monstruo aún debería seguir la regla habitual regla es porque no soy estricto en la disciplina realmente me reí esta vez no hay muchos maestros en Chang'an así que no sé cómo criar estas ranas en un pozo sin fondo ¿por qué no demuestra tus habilidades? hágale saber también que hay un mundo más allá bien vine a obtener un certificado ¿cómo me metí en todos estos problemas? soy joven entonces hice trampa en la prueba no puedes hacerlo yo puedo hacerlo así que estoy ciego por no hablar de la incompetencia y la ignorancia si otros lo hacen ¿crees que es imposible? ¿debe haber algo sospechoso? qué basura el nombre el nombre del río de simios del río rojo en el nombre es solo porque su grupo vive y se multiplica por el río Hongxi de hecho sus atributos no tienen nada que ver con el agua debido a que hay un río en el nombre del monstruo se siente como si fuera un río qué idiota a juzgar por su estado anterior hay más de de un idiota que hizo tal juicio luego se le dio una gran cantidad de agua y materiales yin para tragar no sabían que la debilidad del monstruo del río rojo es el sistema yin si no conoces este conocimiento del sentido común ha vivido la era del Thor en vano mierda ¿estás diciendo que la debilidad del monstruo del río rojo es el sistema yin? obviamente es un sistema de madera aunque el simio del río rojo tendrá una respuesta aterradora al sistema de la madera su debilidad es de hecho el sistema yin este es también el punto del examen esto debido a que la fuerza del cuerpo del mono del río rojo penetra profundamente en la médula ósea es difícil enibilar entonces hice lo contrario los primeros tres días le dieron pasto de vela negra para fortalecer su alma esto luego se complementa con una gran cantidad de materiales no muertos y se estimula con cristales de monstruos no muertos no hay nada que esconder pero te aconsejo que no lo no lo pruebes casualmente porque lo que realmente importa es el orden en el que se agregan los materiales y la proporción entre ellos si no sabes esto no lo tires no estoy seguro de que los monstruos de que el monstruo probado se convierta después de todo si el mono de agua rojo se extinguiera de esta manera yo no puedo permitirme esta responsabilidad la nueva generación tiene miedo ¿por qué? ok con su capacidad de obtener el certificado de entrenador junior es incorrecto para usted te concederé un certificado como entrenador de maestros intermedios directamente lo paso intermedio perfecto el certificado intermedio está más allá de mi autoridad y debe de ir a la sede de Yang Yang para aceptar la evaluación pero con sus calificaciones lo obtendrás así que trabaje duro presidente Feng gracias en cuanto hacer trampa ¿quién hizo trampa? ¿de verdad crees que soy el presidente de la junta y no puedo averiguarlo? además ¿quién acaba de decir que este simio del río rojo era una pieza de prueba que se suponía que debía eliminarse? entonces ¿cuál es el elemento de prueba que se elimina nuevamente en la sala del examen? siempre sentí que los discursos de Zhang Wang Zhu es extraño también está el examinador Li que no tiene las razones ha estado apuntando a Gao Peng exactamente no habrá problemas reales ¿verdad? puedo testificar fue el director Li quien añadió deliberadamente el simio del río rojo a esta lista de evaluación ¡Sao Yu! ¡Maldito bastardo! el director Li hizo esto porque aceptó sobornos del candidato Wang Shu la evidencia la evidencia está en el registro de movilización del monstruo que se puede encontrar tras una investigación se acabó se acabó ahora que la evaluación ahora que la evidencia está aquí como presidente de la asociación de entrenadores de monstruos Zhang Han declaro el candidato Wang Shu ha hecho trampa severa y está exento a esta calificación de referencia y no se le permitirá participar en el examen de la asociación de entrenadores de monstruos en los próximos tres años papito así que hazte de un trabajo el ex superior Li Jin fue expulsado de la asociación de maestros de entrenadores de monstruos Zhang Han y nunca será contratado excelente merecido hoy fue realmente una broma para ti ¿por qué no te sientas en mi oficina y tomas una taza de té? también tengo que pedirte que me hagas un pequeño favor le voy a pedir que evolucione uno de sus monstruos fíjate que no me gustó el diseño del monstruo el simio me gustaba más originalmente pero bueno no importa este es el certificado intermedio Gaupang nombró a School Gold Ape Zombie porque siempre parece estar aturdido cuando está solo escuché que van a agregar 30 puntos al examen de entrada de la universidad el examen es realmente increíble no solo consiguió un monstruo de calidad de élite hizo una gran ganancia y también consiguió la tarjeta de identificación normalmente la eficacia de estos tipos de organizaciones no es tan alta y es realmente conveniente hacerse amigo del presidente pero otra vez oficina de Feng Shui señor Gao me gustaría invitarlo a representar a la ciudad de Chang'an a un torneo mundial de entrenadores de monstruos si justo ahora te iba a contar que el número y la calidad de entrenadores de monstruos en la ciudad de Chang'an no es muy optimista por eso no logramos obtener buenos resultados en las competencias en las competiciones de entrenadores de monstruos por algunos años pero si el señor Gao desea representar a la ciudad de Chang'an solo fueron 3 años desde que el mundo cambió y el torneo mundial de entrenadores de monstruos no tiene requisitos de edad muy estrictos por eso gente de todas las edades se puede parar en la misma línea sin embargo en términos de potencial de crecimiento talentos jóvenes como tú deberían de tener una ventaja torneo mundial señor Gao no está interesado es una pena después de todo los primeros 10 lugares obtienen pueden obtener al menos 10.000 créditos soy muy egoísta al creer que el señor Gao espera un minuto tome mucha presión señor Gao presidente Feng ¿qué presión es esta? mientras mayor sea la habilidad mayor es la responsabilidad iré a ese torneo ¿realmente iremos al torneo? parece bastante molesto mira la delante no es un monstruo no muerto es súper raro se le ven los huesos así que no esperaba no puedes estar equivocado no muerto interesante me pregunto ¿qué pasará si le removo un hueso? ¿por qué no intentarlo? pero hay bonificaciones los primeros 10 consiguen alimento consiguen alimentos al menos 10.000 créditos perdón ando medio estúpido ahorita mira mira hay personas bajo el techo los pobres no tienen el derecho a elegir ¿eh? Dunbi para ayudarte a ti y a Dasi solo puedo hacer esto Dasi come mucho y viendo tu tamaño Dudu que comas menos que él es realmente difícil criarte yo olvídalo ¿quién me dijo que sea hermoso a tan corta edad y también un genio? el cielo va a estar celoso ¿este chico todavía no hizo un contrato de sangre con el monstruo? ¿no? ¿cómo hizo para que un monstruo tan feroz sea tan obediente? ¿desde cuándo tenemos un hombre tan feroz en Chang'an? ¿por qué no le preguntamos a la hermana de Tang Tang para discutirlo? ¿cuño pasó? Dunbi ¿por qué me empujaste tan de repente? oh ¿estás preocupado de que me ataquen? no te preocupes está bien desde ahora tenemos una familia Dunbi déjame presentarte a ¿Dasi? Gao Peng Dasi y yo estábamos aquí para recogerte ¿hermana Tang? ¿qué está pasando sobre Dasi? ¿cómo es eso? Dasi ahora es muy saludable y fuerte le dio un montón de buena comida extremadamente sobrenutrido ¿esto es saludable y fuerte? eso es correcto Dasi era muy delgado antes lo que significa que no lo cuidabas tanto ahora está fuera de forma ups no, no prestes atención a los detalles vamos a ser más serios ¿cómo te fue en el examen de hoy? no estuvo mal es decir encontró un monstruo que falló en ascender 6 veces lo ascendí por casualidad y obtuve un certificado entrenador de monstruos intermedio con facilidad al final el presidente de la asociación de entrenadores me dio el monstruo que ascendí no me podía negar ¿qué? intermedio ¿en serio conseguiste un certificado intermedio? tan falso como esto Xiaoping tu crecimiento realmente me sorprendió hermana Tang Tang iba a contarte esto luego ¿sabes que la asociación de entrenadores tiene tan alto estatus? en pocas palabras los monstruos que usamos no importa que tan fuertes sean siguen siendo monstruos un simple sniper o una simple bala puede acabar fácilmente con la vida de un entrenador de monstruos ¿estás diciendo que además de los monstruos los entrenadores tienen otra forma de defenderse? eso es correcto así que ¿quieres aprenderla? ok entonces no va a ser nada más estilo Pokémon o sea también es como que entrenale tú también Técnica secreta del monstruo imperial es una técnica de transferencia de daño que transfiere el daño que recibes a tu monstruo su rango es limitado y solo puede ser activada por elección del monstruo pero el poder defensivo del monstruo es superior al de un humano y mientras el monstruo evoluciona y gana vitalidad y defensa esta técnica se vuelve más beneficiosa para ti luego de aprenderla parecía que da si yo estábamos unidos por un hilo invisible uff parece que el contrato está hecho hermano tan tan sacó este tema tan casualmente sus orígenes no son nada simples al parecer mira lo gordo que estás pareces un cerdo púrpura gordo todavía estás respondiendo 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 no te hagas el muerto levántate y haz ejercicio para poder para perder esa grasa después de que bajes de peso mejora tu calidad mejoraré tu calidad así vamos no quiero tener un cien pies volador gordo en el futuro día 2 centro de la ciudad de Chang'an Xiaoping aquí hermana Tang hermana Tang Tang ¿te hice esperar mucho? como podría Xiaoping ya es un entrenador de monstruos intermedio y se está ofreciendo ayudarme en mi pequeña compañía así que no podría estar más feliz olvídalo no te molestaré vine a buscarte tengo algo que decirte antes de eso me asustí con otras personas para abrir esta pequeña institución de entrenamiento de monstruos también invertí mucho dinero en ello pero mis socios se fueron con el dinero hace algún tiempo y se llevaron a los entrenadores de la tienda bueno esto es una buena localización hermana Tang es la zona más ocupada del centro y la renta no es barata ¿verdad? el negocio iba bien así que renté este lugar pero desde que se llevaron a los entrenadores la vida ha ido colina abajo ¿por qué siente que la hermana Tang está rara hoy? vamos subiremos primero el estudio está en el tercer piso y en cuanto al tratamiento como dije antes el salario es el más alto de la industria y te daré el 20% de las ganancias no te preocupes esto no va a retrasar tus estudios solo ven los fines de semana el trabajo de un entrenador de monstruos es realmente fácil este salario es muy alto ¿verdad? hermana Tang de acuerdo con este tratamiento también hay muchos entrenadores en el mercado y puedes reclutarlos fácilmente entonces ambas situaciones no son problema es mejor que haya escasez que malos trabajadores no tener entrenador es algo trivial primero una poderosa técnica de control de monstruos una tienda en el centro de la ciudad y una oferta generosa si fuera cualquier otra persona sospecharía que esto es una trampa pero ella es la hermana Tang Tang por lo que por los pasados 3 años fui un huérfano sin sus cuidados mi infancia hubiera sido un problema olvídalo la hermana Tang Tang no me lastimaría después de todo no importa que el tratamiento sea muy generoso de todas formas va de acuerdo con mi habilidad y puedo hacer más dinero para ella en el futuro bien escucharé a la hermana Tang Tang entonces espero una feliz cooperación wow eso fue intenso afortunadamente Xiao Peng no encontró nada mal hola Tang Tang justo tiempo déjame presentarte a él es el persona que contraté a Xiao Peng Xiao Peng ella es nuestra recepcionista Shun Kuan Kuan puedes llamarla Kuan Kuan Xiao Peng ya le expliqué todo a ella ahora te mostraré los alrededores de todas formas todavía tengo todavía tengo cosas que hacer así que me iré primero ay hermana no será un problema señor Gao Peng vamos a empezar con la información de registro solo llámame Gao Peng que estaré a tu cuidado que joven entrenador de monstruos intermedio parece que el jefe fue sobornado con mucho dinero si quiero hacer suficiente dinero para la hermana Tang Tang la tarifa debe ser impuesta al contrario de los otros entrenadores mientras sigas mis instrucciones tendrás una chance del 100% de ascender a siguiente nivel en este caso la tarifa no debe ser la misma que la de los otros entrenadores aunque no amo el dinero si recibo menos sería un desperdicio de conocimiento también es irrespetuoso cobrar de más así que tomaré una pérdida y multiplicaré por 3 el precio más alto para un entrenador de monstruos intermedio Gao Peng ya registré la información gracias esto es solo la tarifa estándar ¿estás seguro de que quieres que sea 3 veces la tarifa máxima de un entrenador intermedio? puede que no tengas conocimiento de esto ya que no tienes experiencia en el estudio no es un buen trato si no sigues las reglas y no consigues clientes pero no es algo trivial ya que afecta la reputación del estudio así que intentas decir significa señor ma que tienes que probar que realmente tienes esa habilidad son 3 veces el precio máximo mientras puedas curar a mi monstruo no importa cuantas veces es te haré 10 veces el precio máximo mientras pueda y aquí termina el capítulo por el momento bastante bueno no sé si sea yo que sin querer leí un poco rápido y me confundí en algunos momentos pero parece estar medianamente bien traducido no parece haber ningún problema grave así que espero verlos la siguiente la siguiente